Dile al cachudo ese, que yo soy mejor Que no jodas conmigo, le me echo bien quebrón Dile al cachudo ese, que yo soy mejor Que no jodas conmigo, le me echo bien quebrón Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me muero por ti, me muero por ti, me muero por ti, ye ye Tú sabes niña que me gusta tu piel Tú sabes niña que me gusta tu piel Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me muero por ti, me muero por ti, me muero por ti, bebe Tú sabes niña que me gusta tu piel 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 Tú sabes nena que me gusta tu piel, tú te vas tú para tu boca y tu forma de ser Es que tú eres así, cuando la conocí, supe que sé que la bonita era para mí Ya dejé de vivir una mentira así, que tú no amas para nada a ese infeliz ¿Por qué le mientes mujer? Si no es dueño de tu piel, si ya sus besos no lo sientes ni te saben a miel ¿Por qué le mientes mujer? Díselo, díselo, y que no jodeme si el fucking boboleón Solo regálame una noche de placer, solo regálame una noche pa' que estés bien Solo regálame tus ganas de coger, solo regálame una noche, yeah Solo regálame una noche de placer, solo regálame una noche pa' que estés bien Solo regálame tus ganas de coger, solo regálame una noche, yeah ¡Loco Fauri!